Tenemos más información en vivo y en directo, 7 con 36 y nos vamos hasta el este del país porque apareció, digo bien, un falso policía y ya fue detenido. Ahí tenemos las imágenes. Una persona que se hacía pasar por agente de policía. Aparentemente, aparentemente. Ya nos responde estas incógnitas el querido Joel López que está desde Ciudad del Este. ¿Cómo te va Joel? Buen día. ¿Qué tal, Violeta? Saludos a Mariano y a los televidentes. Bueno, esta mañana fría estamos en la comisaría primera justamente para hablar de este supuesto falso policía. Aparentemente es un guardia de seguridad que se tomó estas atribuciones. Para más detalles ya me encuentro con el subcomisario Arnaldo Gamarra. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, muy buen día para usted y a su audiencia. ¿En qué momento y cómo se logró la presión de esta persona? Sí, el día de ayer en el transcurso de... ...se recibió llamada en esta oficina denunciando un hecho de que una persona se estaría haciendo pasar por policía en la salida de un local nocturno en el microcentro de Ciudad de Leza. Efectivamente el personal se constituyó en el lugar. Ya no le encontró a esta persona en el mencionado lugar. Entonces procedieron a realizar una patrulla por las inmediaciones ya interceptando en la salida ya de la ciudad. En el... se encontraba desplazándose de acuerdo a su vehículo particular. ¿Esta persona realizaba controles en la salida de la distancia? Sí, se encontraba realizando controles, ¿verdad? Persuadiendo a la persona que estaba saliendo del local nocturno, que se estaba realizando un control fiscal policial, algo como ustedes, en ese caso, ¿verdad? Y a aquella persona que se rehusaban a... a facilitar sus documentos de identidad, le amenazaban que le llevaría a la fiscalía o a la policía para realizarle algún tipo de montaje, ¿verdad? Bueno, esta persona entonces ya quedó a disposición fiscal. Sí, fue aprehendido por esta disposición del Ministerio Público por usurpación de funciones públicas, ¿verdad? Y como así también se encontraba en estado de debilidad por disposición al peligro. ¿Él mismo tenía uniforme de la Policía Nacional, señor comisario? No, portaba un... llevaba un uniforme de seguridad privada. Pero la gente de repente ya le confundió esa... Y como que ya era de noche, posiblemente ya daba para confundir con el uniforme que portábamos nosotros. Esta es la versión policial también de la presión de esta persona sindicada de usurpar funciones de la Policía Nacional. Esta denuncia llegó hasta esta detendencia policial y rápidamente se logró también la presión de la persona que estaba realizando los controles extorsivos. Bueno, muchas gracias, Joel. Imagínate, le da la... ¿Cómo es que se llama? A lo que se anima la gente. Sí, totalmente. Hacer un control, montar toda una ñembo barrera para terminar jodiendo a la gente, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con él finalmente, Joel? ¿Ya se lo lleva a la Fiscalía? ¿A qué se expondría usurpación de función pública? O sea, ¿cuál sería el tipo penal? Bueno, según la Policía Nacional, usurpación de función pública. Ya de ahí vamos a ver cuál sería la decisión del juzgado y cuáles son las penas que va a tener que también enfrentar esta persona que tomó esa atribución de, de una otra forma, hacerse pasar por agentes de orden en la vía pública. O sea, incluso se atrevió a pedir documentos personales, algo que para un guardia de seguridad, por lo menos, es bastante grave en la vía pública. Totalmente y muy perjudicial, ¿verdad? Perjudica de sobremanera y por eso tienen que, tienen que existir sanciones estrictas, teniendo en cuenta que cuando uno pasa por este tipo de situaciones, después ya desconfía hasta de la propia policía y de las barreras bien hechas. Entonces, no hay que permitir que esto se perpetúe. Gracias, Joel, por este contacto. Hasta luego. Hasta luego, Joel López, trabajando desde el este del país.